Eh, hasta acá, para que esté, no más, hasta acá. Oye mami, vamos a dejar aquí a alguien tantito para irnos al cine y regresamos por ella. Está bien, yo me voy a ir con tu abuela. ¿Cómo se prende hijo? No lo necesita. ¿Cómo se prende hijo aquí? Ya, ya, ya. No se muere.